No tenemos absolutamente nada que decir al respecto. El Consejo de Estado se manifiesta a través de sus dictámenes. Procuramos hacer la tarea constitucional que el artículo 107 de la Constitución nos atribuye y no tenemos opinión respecto a cualquier actitud o actividad que tengan otros representantes de instituciones del Estado, sean del Poder Judicial, del Legislativo o del Ejecutivo.